¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Sí. Cuatro, tres, dos. Ay, lentes, este... Lentes, le encantan los cargurgos. Imagino a los Beatles. Ah, los Beatles. ¿Sí? 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 Sí. No, no, sí, sí. Ay, ya me fue como es mal. ¿Cómo? Tiene que decirlo, no podemos pasar, no podemos pasar. Ay, eso. No, bueno, pero sí. ¿Cómo es shampoo Johnson? No, pues aquí cuento el Junior. ¿John Lennon? ¿John Lennon? Una, apenas va uno. ¿Qué, qué, qué? Ay, la reina del pop. ¿Sí, Rubén? Te digo, no. ¿Reina Spear? ¿Claro? Ya sabes. ¿Pitánic? ¿Qué estaba mal? ¿La cancela en la ambicapia? Claro. Tres. Muy bien, muy bien. Ay, acá va a ser la película de época. ¿Conja? No, de... A ver, ¿cómo le hace Andrés? ¿A ver cómo le hace? No, este... ¿Cantifla? Sí. Cuatro. ¿Tequilo, tranquilo? Cuatro. Ay, el comercito que le gustan todas las niñas. Ashton Kutcher. ¡Tiempo! ¡Hey, tiempo! ¡Ya te hiciste! Ahora, la vida lo que me encantó es que Andrés Boy hizo una excelente imitación de Cantigla. Gracias a él, adiviné. Gracias. De este lado. Ay, espérense porque Toñito me está regañando que la reina del pop es Madonna. Bueno, la nueva reina. La princesa, pero lo entendió, que es lo importante. Ustedes hicieron cuatro a cierre. ¿Estamos de acuerdo, Chilinflas? Yo no estoy de acuerdo, mamá, es una observación. Al momento que ella dijo Elton John, ya está mal, es anulada esa. Oye, ¿por qué? No. Ella dijo Elton John y dijo, no, es que está mal. ¿Me pones atención? Es que ahí está. Ahí son las instenciones que él da al rato. Te voy a decir algo, Chilinflas. Está mejor que yo no la adivine y se pierde más tiempo. Claro. Pero te la soplado, dice. Ábrale. Ya, ya entendieron por qué no pueden pasar. Se come más el tiempo. Exacto. ¿Entendiste? Venga. Ándale. Tres, dos, uno. No, son las dos y medio. Múñese ya. Este... Este... El que juntó aquí la arena de Monterrey, mi cantante. Que lloraban las niñas por sus boletos afuera. Justin Bieber. Sí, una. Este, la que se acaba de poner trajera. Traje de baño, Katy Perry. No, no, no. La pata de cuatro patas. Ah, Paquita del Barrio. Dos. Este... Michael Jackson. Tres. Este... Celso Piña. Cuatro. Ay, ya. Este... Ay. Querida. Querida. Juan Gabriel. Cinco. Este... Ay, 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 ay. Viruta. Seis. Seis. Este... El Disprens. Ahora, Jerénimo, ¿qué hablas hoy? Este... Eh, mujer, cantante de voz ronca, hermana de Silvia Pasquel. Rocío Raquel. No. Hermana de Silvia Pasquel. Alejandra Agustin. Sí. Este... Catalina Kirch. Sí. Exactamente. Tiempo y se acabó. No. No. No se le hizo. ¡Buenaron los hombres! ¡Buenaron los hombres! Pero, Andrés, lo que van a tener que hacer es Andrés Boy, Lore... Pagar 500 pesos a mí. No, grabarse haciendo una buena acción. Me parece maravilloso. Me la vas a mandar por WhatsApp, ¿estamos de acuerdo? Si no, son 500 pesos de multa. O si no, le va para la gasolina, le van a pagar los 500. ¡Buenaron los hombres! ¡Buenaron los hombres!